Me gustan los juegos, la vida cara, viajes sin lujo, mucho y valenciada Me la paso filmando, pasando tus besos, en el mismo me pierdo, recorrendo tu sexo Ella mata la liga, me llevaste al exceso, quédame la mía, en busca del progreso Ella es un zafiro y yo me la robo, yo soy un bandido, más no me enamoro Busco las naves pa' que me acoro, te canto al oído y yo te enamoro Trámonos y frances, te mando unos tusis, tú eres mi diabla y tú eres mi lucy Yo quiero contigo dentro del jacuzzi, que de fondo se escuche mi music Me gustan los buenos, la vida cara, viajes sin lujo, mucho y valenciada Y me gustan los buenos, la vida cara, viajes sin lujo, mucho y valenciada Los giles de acá están comprándole ropa, un trazo a mí me pide que la rompa Un gusto afrontean, comprar botellas cara, la otra afrontean y no se comparan DJ Luciano Troncoso, Live Mix Martín Roa Soy antisapo Soy antisapo Soy antisapo Soy antisapo Soy antisapo Soy anti sapo, soy anti sapo, soy anti sapo Soy anti sapo, soy anti sapo